Andrés Iván Monje Fallas y Greivin González Méndez serán ordenados diáconos de la diócesis de San Isidro del General. La Eucaristía será el 20 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Catedral y será presida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Tenemos esta ordenación de estos dos diáconos, muchachos que ya se han venido preparando hace años allá en el seminario de Paso Ancho y que ya habían terminado sus estudios allá, este año lo han pasado prácticamente ya en parroquia y ahora hemos decidido pues aceptarlos a la ordenación del diáconado. Es el primer grado del orden sacerdotal, el diáconado, después está el sacerdocio y después está el obispo si alguien lo llega a ordenar obispo. Entonces ellos ya están digamos bastante preparaditos tanto teóricamente como prácticamente, pastoralmente. El obispo espera que próximamente se realice la ordenación sacerdotal de ambos. Dos, sí, no tanto porque se queden como diáconos porque es un camino hacia el sacerdocio, no es como el diáconado permanente que ya se quedan diáconos. No, ellos son un camino, unos meses, ¿verdad? Antes de la ordenación sacerdotal, pero esa es la gran esperanza. Una vez que tienes ya dos diáconos, no solamente son muy útiles en las parroquias porque ya pueden celebrar muchos de los sacramentos, etcétera, etcétera, sino también que son dos prospectos muy importantes para nosotros, una diócesis que tenemos poco clero, que tendríamos dos personas ordenadas, Dios mediante en unos cuantos meses. Esperan que la población se sume a la celebración de esta ordenación diaconal de estos muchachos.